Hoy os traigo un auténtico clásico de la repostería, es la crema pastelera. Es una crema que se suele utilizar como relleno, por ejemplo, en tartas. De hecho, hace poco publiqué la tarta de manzana y hojaldre con crema pastelera y aquí abajo os dejo el enlace para que la veáis. Pero no solamente sirve de relleno para tartas, sino que también cualquier otra cosa de repostería rellenable, por así decirlo, como por ejemplo, buñolos, profiteroles, milhojas, canutillos, tartaletas... todo lo que se os ocurra, siempre queda genial. Es una crema de lo más versátil, está riquísima, además tiene un puntito de sabor a vainilla que le queda fenomenal y que nada tiene que ver, por supuesto, con las que se preparan de forma industrial, que esas a mí no me gustan nada. Pero os aseguro que casera queda genial. Eso sí, en la receta os voy a ir dando algunos detalles para que os quede bien, porque hay que estar pendiente en algunas partes de la preparación para que os quede con un buen espesor y sin grumos. ¡Vamos con la receta! Estos son los ingredientes que vas a necesitar. Media vaina de vainilla, dos yemas de huevo, 250 ml de leche, 25 gramos de harina de almidón de maíz, popularmente conocida como maicena, y 50 gramos de azúcar. Abre la media vaina de vainilla por la mitad con un cuchillo y raspa el interior para soltar las semillas que tiene. En un cazo pon las semillas de la vainilla junto con las vainas y vierte la leche por encima. Enciende el fuego para que esté alto y en cuanto hierva la leche apaga el fuego y retira el cazo. Aprovecha ahora además para retirar las vainas. Mientras, casca los huevos y separa por un lado las claras y por otro las yemas. Como las claras no se utilizan en esta receta, úsalas en alguna otra elaboración que las necesite o incluso hazte una tortilla. En un bol pon las yemas de huevo junto con el azúcar y la maicena y bate con unas varillas. Verás que al principio la mezcla es un poco seca, pero si sigues batiendo enérgicamente, poco a poco se volverá cremosa y finalmente tendrá un aspecto totalmente homogéneo, que es lo que buscamos. Ahora vierte en el bol la leche que habíamos infusionado con la vainilla y que seguirá templada y sigue removiendo con las varillas durante unos segundos. De nuevo vierte la mezcla en el cazo que habías utilizado y ponlo a fuego suave mientras remueves sin parar para que no se te pegue. De repente verás que se espesa bastante al cabo de unos pocos minutos, así que cuando la tengas así y se noten los surcos de las varillas, aparte al cazo del fuego ya la tendrás lista. Queda cremosa y con un delicioso aroma a vainilla, sin duda de auténtico escándalo. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver nuestros próximos vídeos de recetas y anímate también a seguirnos en las redes sociales.